lo que les voy a estar mostrando hoy es mi hábitat hoy les voy a estar mostrando mi hábitat dale hace colores que onda gente míos a mi canal de youtube una vez más bueno primero quiero decirles que espero que hayan arrancado al lado de mi casa están construyendo y tipo me molesta mucho porque yo no puedo grabar no entienden que acá hay una youtuber mis seguidores necesitan ver un video mío ustedes no me dejan ok ok creo que ya terminaron bueno arrancámonos que onda gente míos a mi canal de youtube una vez más bueno espero que estén súper 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 bien y bueno espero que hayan tenido un muy lindo comienzo de año nada yo la verdad es que lo arranqué de 10 y con muchos mensajes suyos súper súper lindos así que nada aposta que me llenan de amor y lo agradezco mucho así que arranqué el año ATR perro y con muchos proyectos nuevos muchas ideas para youtube así que vamos que se viene alto año o al menos eso espero el día de hoy les traigo algo que me estuvieron pidiendo muchísimo porque ustedes son muchos más y yo los entiendo porque yo soy igual y me encanta y les traigo un room tour es que no me acostumbro a grabar con la cámara así aparte se me cansa el brazo tipo ahora cambié de brazo posta ven miren les voy a mostrar la cámara en el espejo para que me entiendan o sea literal es como re grande para tener una sola mano y cuesta cuesta tenerla miren que diga que estoy lo único que les voy a decir es que no se asusten yo les voy advirtiendo porque hay algunas cosas que ustedes van a decir what the fuck bro que tienen por qué tiene eso pero bueno nada cosas de la vida ustedes ya saben que yo no soy muy normal los que me siguen en este canal y ya me conocen los fieles los reales guachos ya saben que no soy muy normal así que bueno nada ahora si comencemos con el video de hoy mi pieza está en el piso de arriba como pueden ver acá está tipo la escalera acá tenemos la escalera y nada vos subes y te encontrás con un pasillo acá tenés mi pieza diva hermosa ahora les voy a contar que son estos corazones por ahí acá está la pieza de mi hermano bueno y acá tienen la pieza de mi otro hermano y este es el baño bueno miren estos corazones que ven aquí son los nombres de muchos seguidores míos de tiktok los hice cuando llegamos a creo que 500.000 seguidores en tiktok y nada tipo escribí sus nombres les pedí los que vi fue así yo les dije que me manden por instagram los que querían aparecer en el corazón y fui escribiendo uno por uno uno por uno y nada quedan tipo re cute y los tengo ahí en la puerta de mi pieza porque son mis amores nada seguramente algo así vuelva a ser ahora con mis seguidores mis suscriptores de youtube así que estén atentos porque seguramente haga algo así los corazones dicen son todo los amo gracias me hacen feliz ay más tierno yo mire los nombres los amo y no es esa pisada que está ahí nada tipo la hice una vez cuando hice un tiktok era tipo estrando shhh la voy a abrir porque si no me morré mal esa pisada la hice yo una vez abriendo la puerta haciendo un tiktok la idea era entrar así como con una patada y quedó la marca ahí nunca la saqué remugriendo bueno ahora si vamos a entrar vamos a entrar a mi cueva se entra en 3 3 2 1 ok lo que les voy a estar mostrando hoy es básicamente el lugar en donde mi hábitat hoy les voy a estar mostrando mi hábitat mi cueva mi el lugar en donde yo paso la mayoría de mi tiempo estoy re trabada guacho que me paso ay que me pasa ay ya se que me pasa lo que pasa es que yo dos mil cuatro horas nada más entonces estoy tipo re pero no importa vamos a empezar con la mejor parte de mi pieza que es la cama ok es una cama normal no tipo tampoco no se espere mucho tipo no es la gran cosa ahora le voy a comprar un respaldar y va a quedar muchísimo más cute pero bueno por ahora la tenemos así y ustedes se preguntarán ¿por qué yo tengo una cama de dos plazas y soy solo yo no? bueno porque soy una morsa de mierda y me hice una cama de dos plazas para estirarme mejor para dormir ¿entienden? si por eso tipo yo antes tenía una cama de una plaza y después dije no guacho yo quiero una de dos plazas para estirarme y dormir mejor ay tengo un bollar desde hoy ay por favor mirad la esquerosa esperen que voy a tomar agua con mi vasito mi vasito vivo hermoso que llevo siempre tomen agua ahora les voy a hacer un paneo de la cama ahí ATR para que la vean mejor normalmente no está así hecha o sea normalmente está deshecha básicamente pero bueno la armé solamente para ustedes así que siendo así importante porque si no va a quedar como una desorganizada este pero bueno quería hacer algo copado con música y pensaba que para la verdad bueno proseguimos ya les mostré mi cama divina hermosa diva ahora vamos a proseguir a mostrarles mi ventana ustedes se preguntaran ¿por qué quieren mostrar una ventana si es una ventana? o sea tampoco es que tiene una gran cosa bueno pero no 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 porque mi ventana es mi ventana y ahora ya van a ver por qué mi ventana es muy especial y es una ventana muy peculiar digamos ¿cómo describirla? es una ventana que no tiene cualquiera no es normal básicamente como como yo no es normal y ahora van a ver por qué ustedes ven mi ventana así dicen una ventana normal pero miren esto guacho miren eso ¿qué son esos cuadraditos? no les llama nada ¿no les suena algo? muy bien no sé si lo sacaron pero ¿por qué uso tanto el parezco una vulga? sí estos cuadraditos guacho son como la ventana del Minecraft sí tengo una ventana del Minecraft por eso les decía que mi ventana es muy particular y épica literalmente quedan épicos o sea miren lo que es esto guacho tipo miren lo que es esto o sea es muy épico encima ahora les voy a mostrar cómo se ve de afuera tipo na 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 ida parezco coscú bueno chis acá salí vamos acá tienen a mis perris ¿qué onda guachas? ¿qué onda? perdón salgan a la cámara bueno nada calmense bueno gente así es como se ve de afuera está épica yo les dije tipo literal parece la ventana del Minecraft volvés muy épica bueno como les dije acá está la ventana y giramos para aquí y nos encontramos con esto ¿qué es esto? bueno como pueden ver este es mi pulpito divino hermoso y este es mi muñequito de Among Us iba a decir del Minecraft se queda con el Minecraft bueno dije vamos a colgar esto acá porque queda piola y nada así de paso aprovecho el gancho ese porque acá todo lo que se hace digamos en mi pieza después no se cambia es como queda así tipo chau se sacó el televisor quedó el gancho y no se sale el gancho entonces dije vamos a aprovecharlo para algo le damos una utilidad y puse esto acá épico bueno ahora les ah paren que no les mostré algo más de la ventana por eso yo les decía que mi ventana está muy épica mi ventana además de ser del Minecraft tiene luces LED alrededor tipo alrededor de todo el marco de la ventana digamos vamos a tipo cerrarla así lo ven bien bueno ahí las prendí ay re raro ahí está ay Evo se ve re bien épico que opinan bueno ahora no se llegan a ver bien porque hay luz del día pero nada tipo les voy a poner para que cambien de color ahí está bueno miren que cheta que está mi ventana bacholana está muy muy buena se ve re piola esto parece que estoy en una en una fiesta ahora vamos a pasar por una sección que es la televisión con algunas cosas que la verdad que no tienen nada que ver o sea es como todo un rejunte cualquiera pero bueno ahora van a ver bueno acá tenemos la tele que está tipo enfrente de mi camita así puedo ver netflix chill atr y acá que es esto boludo yo les dije yo les advertí bueno como podrán ver este es un paquete de oreos me las morfé ayer tipo yo les cuento yo soy fan de las oreos ya lo saben y yo siempre tipo a la madrugada me quedo mirando netflix la serie ahí bien tranqui y nada me dan ganas de morfar algo y obviamente me voy a buscar una oreo abajo después me las dejo en mi pieza para que mis hermanos no me las coman no acabo de revelar mi secreto ahora mis hermanos van a ver el video y van a venir a buscar las oreos a mi pieza rayos bueno las escondo en otro lado después y cuando las termino de comer para que no se humedezcan inteligente yo les pongo un broche del pelo tipo re nada que ver o sea una oreo con un broche del pelo tipo what the fuck ah esto les quería mostrar acá abajo que tipo están como estos estantes hay como un rejunte de cosas ahí hay cosas de la escuela no sé por qué hay cosas de la escuela porque ya terminé la escuela lo voy a tener que regolear a eso después un mate tipo nada que ver un vaso tipo como de salir nada que ver y esta botella también el mate el vaso y la botella esa están ahí porque yo lo uso para grabar tiktoks tipo cuando tengo que grabar así tiktoks a veces de comedia y esas cosas a veces uso el mate como para que le dé un toque o un vaso cuando tengo que simular que estoy en una fiesta o algo así y nada tipo los tengo ahí justamente para después no ir a buscarlos abajo los tengo acá tipo son mis elementos de trabajo para grabación de tiktoks específicamente bueno acá también tengo esto que es tipo mi perfumina para perfumar mi pieza bueno es riquísima de abajo voy a tirar un poco para combatir los olores a culo decía que la pieza tenía olor a culo viste no no es tira lo rico mi pieza porque siempre vivo tirando esto ahora si vamos a pasar al sector de trabajo que es mi escritorio primero arriba de mi escritorio tengo este cuadrito divino hermoso con fotos con mis amigos y mi familia re lindo re cute se ve esto de cuando me fui a disney eso unas orejitas no se porque están ahí unos broches y acá mi sección de maquillaje porque siempre diva nunca en diva estos anteojos que son para que no te lastime tipo los rayos que largan un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser los rayos que largan tipo cualquier cosa decía tipo para que no te haga mal a la vista cuando usas el celular la televisión cuando usas la televisión cuando miras la televisión y todo eso ustedes me entienden después tenemos estas zumbas aquí y borré cualquiera pero saben por qué tengo estas fundas para grabar tiktoks también porque a veces tengo que grabar tipo simulando que tengo el celular y como estoy grabando con el celular necesito otra cosa para hacer que tengo un celular entonces tengo fundas acá al pedo tipo a mano cuando tengo que grabar siempre precavida vieron ay miren lo que tenemos acá el previo guacho el previo este previo me lo dieron de ciudad más y ya saben se los conté en un video de tiktoker del año les voy a revelar un secretinio de mis videos que creo que nunca lo dije o nunca lo mostré y lo tengo acá abajo así que se los voy a mostrar ahora bueno acá tenemos todos estos cosas todos estos cuadernos y papeles con esta cartuchera divina es donde yo planeo mis tiktoks mis videos yo como vieron que yo hago bueno si no me ven en tiktok les explico yo hago así tiktoks de comedia de situaciones digamos a veces hago varios personajes entonces lo que tengo que hacer es tipo planearlos porque si no se me re olvida a la hora de grabar y voy poniendo tipo lo que dice cada persona o sea básicamente guiono los videos y ahora les voy a mostrar un par de papeles tipo para que entiendan ¿no? bueno ven por ejemplo estos papeles tipo acá yo voy poniendo lo que dice cada uno tipo la idea ponele y dice yo mi amiga yo yo tipo lo voy señalando así con este colorcito ven y pongo mi mamá yo mi amiga mi amiga bueno mamá de mi amiga tipo este está todo planeado guacho este está todo planeado nadie ha improvisado acá perro proseguimos ah no les mostré esto todos en la mesa tenemos una silla donde tipo la usamos para poner ropa que usamos en el día y tipo no es ni para lavar ni para guardar entonces sí la tiro en la silla en mi caso esta es mi silla tengo una mini que me compré cuando fui a Disney y nada la tengo ahí siempre porque me da lástima sacarla tipo me acompaña siempre ahí entonces pobrecita ay miren lo que tengo acá ay mi bebé bueno lo re amado viste este es mi aro de luz guacho él es el que me salva en todas en todas me salva siempre para todos mis videos yo siempre lo uso ahora no lo uso ahora tipo para el video este de youtube no lo estoy usando porque como me da la luz ahora natural luz natural no lo necesito pero para la noche o cuando sí tipo cuando ya se está haciendo más de noche lo uso para grabar mis videos para que me ilumine ahora vamos a ir al sector del ropero nada acá tenemos unos gusitos re lindos esta ropa de salir ahí tipo está re viola esto o sea como que me re gusta bueno y acá abajo que tenemos por aquí abajo como ya saben yo soy fan de los perfumes entonces como que los colecciono miren todos los que tengo acá y literalmente tengo más tengo más abajo pero bueno esto es lo que tengo aquí ahora y atrás de esto nada como me da la pasca colgarlo puse este cuadrito de cuando yo era chiquita y nada estaba ahí bailando miren que diva hermosa potra potra y también otro cuadro tirando mucha facha como podrán ver y que tenemos allá arriba ahí tenemos una valija la cual ahora está lloro sin uso porque no estoy viajando a ningún lado últimamente lo podría haber usado este año para irme a Bariloche que era mi último año pero al final no fuimos por la pandemia va este año el año pasado que raro que es decir el año pasado acá tengo esas pelotitas que ven ahí son pelotas desestresantes tipo miren se las voy a mostrar para que las voy a bajar ya vengo que la gente te quiere conocer bueno tenemos primero esta pelota está épica tipo miren nada tipo no les das acordar la casa de Nemo nada pero está buenísima tipo es re desestresante la apretada la tiras para todos lados está épica y esta que es tipo para pretujar ven miren 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 como hace y hace colores también tipo haces así dale hace colores le tenés que pegar por acá ahí está está épica épica y da mal y arriba también otra cosa que tengo que vieron por ahí es una bolsita paren la voy a bajar también acá adentro tengo cartas no se las voy a mostrar ahora se las voy a mostrar en otro video pero nada son cartas que me mandaban por ejemplo mis amigas cuando era chiquita mi novio arre mi novio cuando era más chica tipo son cartas viejísimas o sea se usaban mucho tipo mandarse cartas en clase con el chico que te gustaba cosas así y yo tengo una banda acá o también cartas que me hacían para mi cumpleaños con mis amigas y eso tengo una banda y posta que a veces las leo y tipo what the fuck acá tenemos mi ropero si quieren se los abro para que lo vean acá tienen ropa guacho por este lado también esto es re gracioso esta es mi sección de grabación también tipo esta ropa es de grabación esta por ejemplo la uso cuando hago de profesora en mis tiktoks esta lo uso cuando hago de hombre tipo este traje es de mi hermano o sea yo me lo adueñé entienden para grabar videos este es mi uniforme de la escuela pero ya saben que merecé y no lo uso más pero lo uso para grabar tiktoks tipo ven la camisa y eso también lo uso cuando tengo que hacer de alumna espero que les haya gustado el video de hoy nada tipo si algunas cosas les parecieron raras o tipo también las tienen en sus piezas lo que sea tipo comentenme aquí abajo dejen su comentario que yo voy a estar leyendo todos los comentarios dando ahí corazoncitos y respondiéndoles así que nada quiero que comenten ahí ay no los quiero dejar o sea odio terminar los videos tipo literal bueno ahora si vamos a terminarlo a ver bueno espero que les haya gustado mi pieza espero que hayan arrancado el año muy muy bien ya saben que yo les deseo lo mejor que los amo gracias por ver mis videos no se olviden de suscribirse a mi canal acá les dejo acá abajo acá les dejo no ya saben que acá abajito tienen para suscribirse así que apreten el botoncito y no se olviden también de activar la campanita así que tú les aviso cuando suba próximo video y también denle like a este video y compartirlo con sus amigos así me presentan con ellos vieron nada que se nos vemos en el próximo video los amo ay que calor chao chau 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 chau